Música Hola que tal amigos, soy el maestro Argenis Iván Mejia Chavarría y en esta ocasión me permití invitar al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses quien nos va a hablar acerca de la Cuarta Revolución Industrial, Innovación y el Tercer Gemelo Digital Asimismo me permito invitarte a suscribirte a mi canal para estar en condiciones de subir más contenido académico ¡Comenzamos! Música 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 Hola que tal amigos, soy el maestro Argenis Iván Mejia Chavarría y en esta ocasión nos vinimos hasta Querétaro a entrevistar al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses quien nos va a hablar acerca de la Industria 4.0 Maestro Argenis, mucho gusto, bienvenido a Querétaro, bienvenidos a todos los amigos cibernautas en esta ciudad, centrada en 1531 y Querétaro ha sido por cerca ya de 500 años un centro de innovación en muchos sentidos y si me permite voy a aprovechar que estamos en Querétaro para hablar de una de las revoluciones que nos ha tocado vivir afortunadamente a todos los que estamos vivos en este momento, en este planeta La primera revolución industrial, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX la revolución industrial 1.0, fue un movimiento que cambió al mundo con la invención de la máquina de vapor que permitió pasar de una fabricación prácticamente manual donde la única fuerza motriz eran los animales o los seres humanos a los principios de la mecanización de la industria y esto pues significó una transformación profundísima no solo en la tecnología, en la industria, sino en la sociedad misma después, a principios del siglo XX, a principios del siglo V Henry Ford introduce el concepto de producción y efecto lo que permitió que el automóvil que era un objeto dedicado solamente a gente riquísima pudiera estar al alcance prácticamente por 100 personas y esto pues ha cambiado al mundo por supuesto después, en los años entre el 60 y el 80 del siglo XX tuvimos la revolución industrial 3.0 que consistió en el uso de las computadoras para todos los niveles de producción que es lo que estamos viviendo y ahora, en todo el planeta, pero muy particularmente en Europa estamos empezando una nueva revolución industrial una nueva era de la humanidad que es la industria 4.0 que consiste en que las computadoras van a estar no solamente en la producción de todos los objetos que nos rodean la ropa que vestimos, los autos en que nos transportamos la comida con que nos alimentamos sino en cada aspecto de nuestra vida a través de conceptos como el término de las cosas donde vamos a tener cada uno de nosotros un genero digital es decir, cada objeto, esta camisa por ejemplo yo mismo, vamos a tener en la nube un registro de absolutamente todo nuestro sistema en el caso de esta camisa, que la planta del algodón fue sembrada en Malasia en el año 2013, al día se le pusieron tantos litros de agua se cosecharon hasta el año, se transportó a Tailandia para que se procesara después se vio a China para que se hicieran camisas después de Estados Unidos, de México y finalmente la cambio de compadre y a través de internet de las cosas que vamos a tener en cada momento en nuestra vida en nuestras casas a través de nuestros celulares sensores vamos a conocer que día adelante esta camisa que nivel de gasto tiene cual es la duración aproximada que puedo tener donde tengo manchas y lo mismo con cada uno de nosotros y esto como comprenderán nuestros oyentes implica no solamente una transformación digital de computación impresionante sino también una serie de retos de carácter legal, ético y social y eso es lo que estamos empezando a vivir y que todos los que nos están escuchando aquí en Querétaro se corran dentro de unos cuantos años y que esto que tenga sonado hoy como un sueño o una ilusión lo vamos a estar viviendo a la vuelta de la esquina aquí me llama la atención el aspecto ético porque tener un gemelo digital es que alguna computadora sepa toda tu logística, sepa todos tus gustos digo, actualmente se me viene algo a la mente quiero una camisa y aparece en Facebook los tipos de camisas digo, como lo hizo Google, como lo hizo Facebook para obtener esa información tan solo lo pensé y ya está en la computadora en efecto, yo, los que se atrevan a seguirme en Facebook y Twitter verán que jamás pongo por cuestiones, pues, si quieren de locación y también de seguridad fotografías personales y en efecto, Facebook ya detectó que tengo barbas y constantemente me llegan anuncios de productos para mí y esto nos lleva a que más allá de cuestiones comerciales puede representar una cuestión de control social, político, un ataque a la intimidad y ese es un tipo de retos que tenemos ya que enfrentar como sociedad es decir, a diferencia de las otras revoluciones iniciales la 4.0, es una revolución donde vamos a tener que estar obligatoriamente involucrados no solamente científicos, ingenieros, tecnólogos, administradores sino abogados, sociólogos, anticólogos, filósofos, etc. etc. por todos los aspectos que estamos mencionando y ya que vamos a traer esta acordación, decirles que ya lo estamos viviendo uno de los primeros efectos de estos primeros cristales donde las redes saben que nos gustan, que nos molestan, que refirimos pues son las elecciones esenciales en diferentes países donde a través de las redes se pueden llevar a gente que de otra manera hacen los pasos muy impensables en el poder Estados Unidos, Turquía, Hungría, México esto está penetrando ya en la sociedad y es muy urgente y por eso es importante que haya foros como este donde estamos el día de hoy con usted donde podamos reflexionar y pensar sobre esto y le repito una vez más independientemente que nos interese la comunicación per se cómo se va en este mundo del siglo XXI necesitamos estar conscientes de esto que se está empezando a restarse aunque ya es una realidad la industria 4.0 Doctor, los costos de la innovación, los costos financieros hablamos de un costo político, de un costo ético, pero los costos económicos este es un asunto interesante y muy debatido si uno revisa los indicadores económicos de innovación en todo el país el día de hoy, el 1 de febrero de 2020 luego de terminar un par de horas me voy a incluir en Facebook unos datos muy interesantes que me encontré sobre el número de patentes en los fuentes del siglo XXI y un encuentro con relación clarísima entre desarrollo económico y desarrollo tecnológico es impuesto, impuesto y no es barato y hace que medicinas que han cortado muchos años de investigación muy complicadas y muy costosas de hacer a ver que hablando se tienen que vender en cientos de millones de pesos cada dosis como son medicamentos para cáncer y que nos están afectando como lo estamos viviendo en estos días en México pero también sucede esto en todo el mundo y entonces en este estudio que mencionaba hace el momento hay una conexión directísima entre desarrollo económico de un país es inversión en la innovación si queremos tener desarrollo económico ofrecerles un mejor nivel de vida a nuestros hijos, a nuestras familias necesitamos como país invertir en innovación y promenio uno de los ejemplos de las excepciones que confirman las reglas es México que tiene una de las economías más poderosas del mundo la decima cuarta, la decima quinta y que en la cuestión de innovación en general estamos bastante mal por cierto, en una de las excepciones del país de México es precisamente la tecnología de información donde estamos entre los 40 países más desarrollados es decir, a pesar de todas nuestras limitaciones México no está mal posicionado para poder entrar a esta revolución industrial 4.0 México como país, las revoluciones industriales 1.0, 2.0, 3.0 no son completamente pequeños no teníamos manera de combatir ahora afortunadamente sí y digo afortunadamente, pero también es un riesgo porque podemos perder la oportunidad por lo que sea como falta de inversión y de conciencia de que si uno quiere algo hay que invertirle tiempo, esfuerzo y energía doctor, efectivamente México es un país joven apenas después de 1950 comenzamos a forjar una identidad nacional y posteriormente siguió la institucionalización y José Vasconcelos, que fue rector de la universidad comenzó a crear un proyecto educativo es diferente la escuela rural como lo visualizó Vasconcelos invariablemente no tuvo los efectos que hubiera querido José Vasconcelos actualmente cree que la educación pueda mejorar en función de las innovaciones científicas y tecnológicas y por supuesto el aspecto de innovación y el aspecto que el país, México, invierte en educación yo creo que toca un punto fundamental como bien dice, las instituciones que tenemos en este país que en gran momento datan de la segunda mitad del siglo X es decir, son instituciones sociales y políticas que tienen 150 años las grandes ramas que como sea funcionaron bastante bien para mantener el mundo si uno ve como vivimos en general los seres humanos en el 2020 y lo comparamos como vivíamos en 1900 afortunadamente ha habido un cambio no solo cuantitativo sino cualitativo hemos mejorado y esto lo debemos entre otras cosas a estas instituciones pero con este asunto donde cerramos hace un momento de la industria 4.0 que este modelo que estas instituciones ya nos han parecido lo que para usted y para mí fue válido de esta misión de Vasconcelos de la Universidad del siglo XX pues honestamente ya no hace nada a nuestros amigos los muchachos que tienen menos de 30 años y no se diga muchachos que tienen menos de 20 viven en otro mundo un mundo donde ya estos géneros digitales son una realidad donde la globalización en todos sentidos es completa yo soñábamos con poder estudiar al extranjero los muchachos de ahora mi hija de 8 años no es que sueñen ya son ciudadanos del mundo en este momento están accionando en cualquier lugar del planeta en cualquier idioma a través de Google Translate etc. etc. y entonces a lo que me lleva es lo que usted menciona es fundamental necesitamos crear un nuevo modelo de educación un nuevo modelo de universidad para el mundo en general pero muy particularmente lo que nos interesa para México y más específicamente la UNAM por esta tradición y este compromiso tan grande es la Universidad de México y necesitamos hacer otro y aquí mea culpa pública creo que en general lo estamos haciendo poco lo estamos haciendo poco doctor fíjese que en la semana escuchábamos hablar en una conferencia del Bitcoin el efectivo digital es parte de la innovación en finanzas que bueno ya no ha estado de la esquina sino ya nos alcanzó ese dinero digital se puede gastar en plataformas digitales en donde uno tiene una segunda vida es decir yo tengo un gemel que va interactuando con un mundo virtual y vos bueno esto es innovador innovador por supuesto las criptomonedas son ya una realidad en muchos países ya está creciendo el nivel exponencial su su valor Bitcoin cuando se aventó hace 14 o 15 años tenía un valor de décimas de centavos el día de hoy vale en algún momento ha llegado a valer más de 100 mil pesos un Bitcoin un crecimiento económico financiero como nunca habíamos visto en la humanidad y esto es parte de esta industria 4.0 y por supuesto implica oportunidades implica riesgos pero otra cuestión fundamental es que desde el punto de vista tecnológico el concepto técnico detrás de Bitcoin de las criptomonedas es lo que se llama el blockchain y este blockchain es un concepto muy interesante que puede ser precisamente nuestro seguro de vida contra todos estos ejemplos sociales técnicos de los que hablábamos ya que nos permitiría encantar y asegurar la privacidad de nuestro dinero de nuestros datos y de nuestras acciones es decir un poco como el Frankenstein que por cierto el día de hoy primero de febrero se convierte en la adversa de la muerte de Mary Shelly la doctora de Frankenstein y a propósito de eso menciono que Frankenstein es este monstruo que crea su inventor el Dr. Peter Frankenstein y que acaba matándonos cuando había sido el sueño de crear un nuevo ser en una nueva vida en una nueva vida y es lo que nos puede pasar con nuestro 4.8.0 o podemos tener una nueva vida en una nueva era para la humanidad donde muchas de las dificultades de los problemas podamos emocionarnos o puede ser donde nos pasa más a la vida Doctor usted dice que efectivamente ese es un problema de la innovación de la tecnología que en función del desarrollo tecnológico se ha ido desplazando la mano de obra entonces antes se ocupaban 20 hombres para producir una casa o se ocupa un hombre que maneja una computadora para producir 20 tazas y la producción en serie ha venido a abaratar la mano de obra y eso produce un impacto económico un impacto económico adverso porque pues hay falta de empleos y al haber falta de empleos pues provoca inseguridad yo creo que de nuevo lo que estamos viendo es la necesidad de nuevas instituciones ya hablamos de que necesitamos una nueva institución un nuevo modelo de institución educativa una nueva universidad 4.0 claramente 4.0 donde podemos incluir conceptos de la inteligencia colectiva y por cierto esto sería un excelente tema de la inteligencia colectiva pues inteligencia colectiva en la era 4.0 inteligencia colectiva en la era pero como vamos a crear inteligencia colectiva si vienen a desplazar las máquinas eso era lo que le quería comentar me parece que el modelo de institución económica que tenemos está basado bien es decir este concepto del cual se recontrato con una empresa y cada día 15 30 esto está desapareciendo para entre unos cuantos años antes de los primeros de este siglo una buena parte de los pobladores de este planeta no tendrán el empleo pero van a tener que trabajar necesitamos crear otras instituciones para los trabajos distinguir entre el trabajo y la creencia el empleo está desapareciendo tenemos que crear otra institución para darles dependencia y darles sustento y darles oportunidades a todas estas personas desplazadas lo podemos ver como eso como un desplazamiento o podemos verlo como la oportunidad de crear nuevos modelos para que la gente tenga riqueza desde otra perspectiva vamos a hacer una pausa y un momento continuamos entonces doctor como como generar desarrollo si la innovación y la tecnología están desplazando un poco nuestra mano de obra de nuevo con creatividad hay dos conceptos que están relacionados pero que no son sinónimos creatividad e innovación México es un país con una cultura extraordinariamente creativa pocos pueblos de mundos no tan creativos como la mexicana y también son pocas la innovación la creatividad es la capacidad de leer cosas de un área más grande de hacer memes donde nadie se ocurre donde a los cinco minutos de que sucedió algo ya tenemos chistes historias vaciatísimas sobre esto pero la innovación es la capacidad de convertir esa creatividad en riqueza de cualquier tipo económica social cultural tecnológica y es donde nos falla de otra razón es porque no tenemos una institución adecuada que nos partimos para hacer la innovación basada en la creatividad y entonces lo que usted me pregunta es precisamente cómo podemos hacer para que la innovación se refleje en riqueza para la gente en lugar de desplazamientos de de tirar oportunidades a la gente y aprovechar que los mexicanos somos extremamente creativos y lo digo una vez más no porque yo soy mexicano por supuesto increíblemente orgulloso sino porque tengo oportunidad de interaccionar con muchas culturas entre ellas de las más innovadoras del mundo la alemana la norteamericana la coreana la japonesa y son muy muy innovadores no se tan creativos como fueron mexicanos y ahí tenemos la oportunidad es decir la respuesta a la que usted me comenta es que donde tenemos el problema por donde que radica la misma y para ello podemos aplicar la inteligencia colectiva en primer lugar el autoempleo yo creo que eso es lo bueno tenemos que generar autoempleo porque efectivamente las cuentas de trabajo pues están agotando pero como vamos a generar ese autoempleo pues tiene que haber parte de liderazgo en cada una de las personas para crear redes autosustentables las que permitan la generación de sus empleos yo creo que claro en una economía más importante del mundo basada en buena parte en el autocheo o en los informales el problema el problema es que esto tiene un efecto automunitario el mundo en el autocheo le está quitando oportunidades a otras personas por ejemplo yo tengo casi 23 años de vivir en Querétaro y los primeros días que me vine a vivir esta ciudad me llamaba la atención cuando llegaba a las esquinas en el semáforo que faltaba algo yo no sabía que me tardé hace varias semanas sentarme en la puerta que era lo que me parecía raro hace 23 años el día de hoy salgo a cualquier de las calles que me voy a ir y en cada esquina tendremos que llenar las esquinas de finito tendremos que estar cortando las cuadras para hacer más esquinas y que pudiéramos los vendedores ambulantes o intentar crear con nuestro ingenio otras maneras de hacer cosas y una de ellas es a través de como usted bien lo menciona de inteligencia colectiva como hacemos de mil capacidades limitadas con mil necesidades específicas con las de otra persona que tiene también capacidades limitadas y necesidades específicas al juntarnos al hacer una red y una interacción nuestras capacidades en la suma de la tuya y la de él sino tres o cuatro veces eso es un gran de rato la inteligencia colectiva y creo que México tiene la capacidad lo hemos demostrado cuando de manera prácticamente espontánea sin necesidad de un regulador externo como sería el gobierno no hemos sido capaces de resolver problemas de servicio dentro de 85 y dentro de la decisión solo los mexicanos somos capaces de organizarnos de formar una sola inteligencia para hacer un ejemplo que todos entendemos estuvieron donde estuvieron y rescatar la gente y resolver un problema que a cualquier otro país le hubiera postrado y que nosotros en unas cuantas semanas estábamos de nuevo usando esa inteligencia colectiva pero para hacer y decir que la inteligencia colectiva como usted menciona muy bien es la posibilidad representa la posibilidad de resolver muchos de nuestros problemas en esta era del mundo hasta 4.0 pero también representa lo que estamos viviendo el infierno que nos creamos nosotros mismos los mexicanos en nuestra vida cotidiana al estar sumando negativamente las capacidades de salud y viene a mi mente una frase que alguna vez me dijo en hombros de gigantes o sea se trata de de que quien quien ya haya pasado por ese camino ayude a las otras a las personas que habían atrás abrir brechas entre ese sendero algo que ellos ya recorrieron y andar en hombros diferentes como decía Isaac Newton en efecto es una de las grandes frases de Newton cuando le decían como era posible que existe una persona tan genial como él por lo tanto uno de los más grandes en toda la historia de la humanidad y él decía que era siempre pero esto también me trae a la mente la frase de otro gran pensador que está vivo todavía es filósofo español Fernando Sabatlé experto en ética que aquí precisamente en Querétaro en el patio barroco del maestro doctor en Querétaro a unas cuantas cuadras donde estamos platicando el día de hoy hace unos años en una conferencia magistral decía que los padres y los maestros que son estas personas que ya hemos recorrido ese camino somos como la pared donde crece la hiedra muchas paredes preciosas donde la hiedra creciendo encima bueno los maestros somos la pared nuestra estamos condenados a que no se nos vea pero si nosotros la hiedra ¿usted ve la hiedra? que bonito no ve la pared distinta pero si la pared es chica estamos condenados los que ya pasamos por este camino padres los maestros los maestros que no se nos ve pero los tenemos a los que no nos ve estos y en el fondo lo único que están haciendo es pagar nuestra diáloga porque lo que nos oxigen es que nos vamos a hacer a nuestra vez a nuestros padres y a nuestros hijos una gran responsabilidad para nosotros los docentes y para las generaciones que venimos pues venimos pesando fuerte con su dinero es una gran responsabilidad y también una gran oportunidad de pagar la deuda que tenemos con los antecedentes aquí el problema es que ustedes nos heredan nos heredaron parte de la o tuvieron la responsabilidad de dejarnos un mundo mejor y nosotros vamos a tener la oportunidad y el compromiso de dejar un mundo mejor para los que vienen atrás y usted la tiene más difícil porque lo que a nosotros nos tocó trabajar o empezar a perder no estaba tan corrompido como se lo estamos llevando a ustedes los que estamos antes no tenemos más que por un lado ofrecer una disculpa y por otro hacer lo que nos quede esfuerzo y energía para hombro a hombro con esta inteligencia colectiva y mejorar para nosotros mismos para nuestros hijos y para los que vienen del mundo que estamos viviendo Doctor muchas gracias por habernos brindado parte de su tiempo el día de hoy y pues se despede a ustedes el maestro Argenis Iván Mejía Echavarría hasta la próxima muchísimas gracias saludos a todos Argenis como siempre fue un placer espero que podamos tener la oportunidad conversando y bienvenidos todos mucha de ellos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.